Mi nombre es Vilma Bando, tuve la oportunidad de escribir Biodiversidad en Costa Rica en Cifras, que es también un resumen de otra publicación que hicimos en el 2002 que se llamaba Biodiversidad en Costa Rica, Estado del Conocimiento y Gestión. La idea con esta Biodiversidad de Costa Rica en Cifras era poder actualizar datos que salieron en ese momento, en el 2002, y esa información que se está actualizando periódicamente. Entonces queríamos que el lector tuviera, para cualquier uso que le quisiera dar, información actualizada al 2007.